Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Hoy os traigo un vídeo muy interesante. En el vídeo de hoy os voy a mostrar la traducción que he hecho de dos pequeñas paredes de la tumba de Nefertari. Y bueno, pues en este vídeo os voy a mostrar la traducción de los jeroglíficos egipcios que podemos encontrar dentro de esa tumba. Próximamente os haré más vídeos de más traducciones tanto de esta tumba como de otras inscripciones jeroglíficas que podemos encontrar en otros lugares. Y además en el vídeo de hoy también os voy a leer en Egipcio Antiguo una de las paredes que os voy a traducir. Así que si queréis saber todo sobre la traducción del vídeo de hoy, quedaros en este vídeo. Pues bien chicos, esta es una de las paredes que vamos a traducir en el vídeo de hoy y esta es otra, ¿vale? Como podéis ver, bueno, pues son unas paredes que tienen poquitos jeroglíficos y bueno, pues yo creo que para que vayáis aprendiendo algunas palabras y sepáis reconocer ya alguna palabra en jeroglíficos, creo que con estas dos paredes que son sencillitas podéis aprender bastante. Vamos a comenzar con esta en la que podemos ver a Horus y a Nefertari, que bueno, para quien no lo sepa, Nefertari es la gran esposa real de Ramsés II. Y bueno, pues si os fijáis, os he marcado con rojo la separación de cada palabra que podemos encontrar en los jeroglíficos. Y bueno, en primer lugar, para hacer esta traducción debemos de saber en qué orden debemos de traducir los jeroglíficos. Y si os acordáis, esto ya os lo expliqué en un vídeo, si no lo habéis visto, lo tenéis en la lista de reproducción de jeroglíficos egipcios. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para saber hacia qué dirección tenemos que comenzar la traducción es ver hacia qué lado están mirando los jeroglíficos. En este caso, la verdad es que es muy sencillo porque todos los jeroglíficos están mirando hacia la izquierda. Por lo tanto, tenemos que comenzar la traducción desde la izquierda hacia la derecha. Pues bien, comenzamos por esta parte, la izquierda del todo, donde tenemos aquí esta serpiente. Y bueno, pues, lo primero que tenemos aquí es que nos está diciendo palabras dichas por Horus. En este cuadradito que tenemos un halcón estaría el nombre de Horus. Lo de abajo sería hijo. Tenemos ese patito con un palo al lado y esto sería un jeroglífico ideograma. Entonces, esta palabra significa hijo. Por lo tanto, palabras dichas por Horus, hijo, ¿hijo de quién? Pues lo tenemos aquí al lado, de Isis. Tenemos el nombre de la diosa Isis. Entonces, bueno, pues, palabras dichas por Horus, hijo de Isis. Y ahora ya nos venimos a la otra parte de esta pared que, si os fijáis, está como los propios dibujos nos están como partiendo el texto. Tenemos aquí a Horus y el texto que está hablando de Horus está justo al lado de él y luego su corona, la doble corona, es como que nos está haciendo una separación de el texto que estaría hablando, en este caso, de Nefertari. Esto, la verdad, es que pasa en muchas ocasiones. Bueno, continuamos con esta parte. Aquí tenemos la palabra reina o gran esposa real. Aquí abajo tenemos gran, aquí señora y dos tierras. Por lo tanto, esto sería la gran reina, señora de las dos tierras. Nefertari Merienmut, este sería el cartucho de Nefertari, que es Nefertari amada de Mut, es lo que significa su nombre. Y abajo tenemos una palabra que aparece en muchísimos lugares, que es la palabra maheru o maharu. Bueno, ya sabéis que yo, aparte de conocer la pronunciación del egipcio antiguo con las es, en el curso de jeroglíficos egipcios que he hecho de Giorgios Díaz Montejano, pues bueno, pues el profesor a nosotros nos ha enseñado a pronunciar con las as. Pero bueno, en muchos vídeos os voy a pronunciar las cosas con las es, ya que es la forma más extendida que hay, ya que todos los egiptólogos pronuncian con las es. Entonces, para no liaros mucho, en algunas ocasiones os leeré con las as y con las es y en otras ocasiones os hablaré solamente pronunciando la e para que no os liéis. Pero bueno, esta palabra maheru significa el de voz verdadera, el de voz justa, el honesto y bueno, pues es una palabra que aparece en muchos lugares. De hecho, las palabras que estamos viendo en esta foto y las que vamos a ver en la siguiente foto son palabras que son súper repetitivas dentro de la tumba de Nefertari, son también palabras que aparecen mucho en otras tumbas. Así que, si aprendéis palabras de las que os estoy mostrando en este vídeo, pues la verdad es que cuando veáis tumbas o otras cosas que no sean tumbas, o sea, cualquier lugar con inscripciones jeroglíficas, puede ser que os encontréis alguna de estas y bueno, pues sepáis reconocer alguna palabra. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo, la gran reina, señora de las dos tierras, Nefertari y Meriemuth, la de voz verdadera. Aquí tendríamos Angti y esto significa algo así como vida a ti, pero claro, está haciendo referencia a Nefertari, por lo tanto es vida a ella, ¿vale? Para que lo entendáis, pero sería algo así como vida a ti, vida a ti, Nefertari. Ante Osiris, el grandísimo dios. Esta parte también de ante Osiris, el grandísimo dios, o ante X dios, el grandísimo dios, también es una fórmula muy repetitiva, al igual que la primera que hemos visto, la de la izquierda, la de palabras dichas por. Es una fórmula también muy repetitiva y si os vais aprendiendo cositas que son bastante repetitivas, pues ya os digo, podréis reconocer algunas palabras cuando veáis textos en jeroglíficos. Y bueno, pues ahora os voy a leer todo del tirón para que veáis cómo quedaría la traducción de esta pared y así sabréis lo que pone en esta pared. A ver, comenzamos por la izquierda. Palabras dichas por Horus, hijo de Isis, la gran reina, señora de las dos tierras, Nefertari, Meriemut, Ante, Osiris, el grandísimo dios. Y aquí tenemos la parte de vida a ti, pero vida a Nefertari, como os he comentado. Pues bien, continuamos con la siguiente pared, una pared también muy bonita y vais a ver que prácticamente todas las palabras que hemos visto en la foto anterior son palabras que van a aparecer aquí. Así que ya os digo que hay cosas que son muy repetitivas que una vez que ya las habéis aprendido, os las vais a encontrar en muchos lugares y vais a entender bastantes cosas que ponen los jeroglíficos. Bueno, en esta pared tenemos el caso contrario. En la otra pared los jeroglíficos miraban hacia la izquierda y en este caso es al revés. Todos los jeroglíficos están mirando hacia la derecha. Por lo tanto, hay que comenzar a leer de derecha a izquierda. Veis, aquí tenemos esta fórmula tan repetitiva que es palabras dichas por que, bueno, pues su pronunciación en egipcio antiguo sería Yed Medau In, más o menos, pronunciando con la E, ¿vale? Bueno, palabras dichas por. ¿Por quién? Pues aquí tenemos el nombre de la diosa, de la diosa Isis. Por lo tanto, palabras dichas por Isis. Este jeroglífico que hay aquí abajo no lo he puesto en un cuadradito porque ese jeroglífico no hay que traducirlo, es un determinativo. Os recomiendo que si no habéis visto el vídeo anterior que os subí sobre los tipos de jeroglíficos, lo veáis, así entenderéis bien qué es un determinativo, qué es un ideograma, como os he comentado en la anterior pared. Y es importante que lo veáis si queréis aprender algunas cositas de jeroglíficos. Pues bien, palabras dichas por Isis. Y veis, aquí tenemos lo mismo. El dibujo de Isis, su tocado con los cuernos y el disco solar, nos están haciendo una separación porque ahora vendría el texto que está hablando de Nefertari y exactamente tenemos el mismo texto que en la fotografía anterior. Ya os he dicho que dentro de la tumba de Nefertari hay cosas muy repetitivas, aunque hay cosas que no son como las que estamos viendo en este vídeo y ya las veremos próximamente en otros vídeos. Entonces aquí tenemos la gran reina, señora de las dos tierras, Nefertari y Meriemuth. Esto de señora de las dos tierras, en este caso porque es mujer, pero es muy repetitivo ver esta coletilla al lado de nombres de faraones y la coletilla de señor de las dos tierras es algo también súper repetitivo. Y bueno, pues lo que estábamos diciendo, la gran reina, señora de las dos tierras, Nefertari y Meriemuth, la de voz verdadera, ante Osiris, el grandísimo dios. Aquí, en este caso, en lo del grandísimo dios, a lo mejor algunos estáis preguntando, vale, aquí arriba tenemos la preposición ante, aquí abajo tenemos el nombre de Osiris, aquí tenemos la palabra dios y aquí abajo tenemos grandísimo. ¿Por qué Alba lo está diciendo al revés? Vale, esto se le llama, los egiptólogos le llaman transposición honorífica, es decir, que aunque esto haya que leerlo como el grandísimo dios y no el dios grandísimo, esto sería la transposición honorífica y es que en los antiguos egipcios las palabras que estaban relacionadas con lo divino las solían escribir antes, pero solamente ese orden era para la escritura, luego en la lectura se leían al revés, vale, solamente las palabras que están relacionadas con lo divino se escriben primero, pero luego cuando se lee no se deben leer las primeras, por lo tanto, por eso no hay que leer el dios grandísimo y hay que leer el grandísimo dios, vale, bueno, os voy a leer en castellano todo del tirón, palabras dichas por Isis, la gran reina señora de las dos tierras Nefertari Meriemuth, la de voz verdadera, ante Osiris, el grandísimo dios, y ahora, como os he comentado al principio del vídeo, os iba a leer también en egipcio antiguo y bueno, pues os voy a leer en egipcio antiguo esta pared y bueno, pues os lo voy a decir con la pronunciación de las es, que como os he dicho es la más extendida, ya que todos los egiptólogos hacen esta pronunciación y los que tengáis un poquito de conocimiento de jeroglíficos os va a resultar un poco menos lioso si os lo digo con las es, entonces, bueno, comenzamos por la izquierda, Jed Medeu In As Gemet Nesut Wer Nep Tawi Nefertari Meriemuth Mahajeru Ger Wazir A Necher ¿Vale? Esta sería la pronunciación en egipcio antiguo, os la vuelvo a decir, Jed Medeu In As Gemet Nesut Wer Nep Tawi Nefertari Meriemuth Mahajeru Ger Wazir A Necher Y bueno, pues así sonaría en egipcio antiguo. Y nada chicos, pues aquí terminamos con el vídeo de hoy, espero que os haya gustado conocer lo que pone en estas dos paredes de la tumba de Nefertari y si os ha gustado el vídeo, darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.